Yo pienso que Aramis Villalona con este éxito, si mi mamá me lo diera, se convierte en el fenómeno musical del merengue de este tiempo. Observándola en diferentes entrevistas que le han hecho desde Carlos Batista Matos, desde programas de televisión como Buenas Noches, Pega Tiana con El Pachá, de Tremo a Tremo, Aramis Villalona se posiciona de una forma sorprendente. Tengo información que acaba de grabar en Típico, este gran éxito, si mi mamá me lo diera, con El Prodigio. Ya en estos días estarán haciendo el video y ya Aramis Villalona hace el merengue de la mano de si mi mamá me lo diera, pero viene ahora una nueva versión con El Prodigio. El tema está sonando fuertemente, ya comienza a sonar en la ciudad de Nueva York, de una forma sorprendente, Miami, las redes sociales y mucho más, se han hecho eco de este fenómeno musical, que tiene un doble sentido jocoso, que llama mucho la atención de la mano de si mi mamá me lo diera, el chiquito, que realmente es el niño, que es el hijo de esa doña, y ha despertado un interés, lo ha visitado la Comisión de Espectáculos Públicos, se han puesto de acuerdo José Valle como presidente, el doctor Corniel, con una composición formidable. Y quiero compartirlo del viejo, el viejo Lomo, el viejo como se llama, Leóni, Leono, Leopo. He grabado algo muy simpático, queremos compartirlo con la audiencia, que nos descansamos a dos doce de mediodía, cuatro de la tarde, pegate y en la cuerpecha, veamos. Yo no te voy a dar mucha totorra, pero dime, el tema, si la mamá me lo diera. ¿Tú no oído eso? Escúchalo. La música está linda. Está bonita. Tiene una gracia que todos vuelven locos, en las calles se conventan, una de los datos más graciosos, el niño cuando camina tiene un pasito bonito, que la playa en el parque de todos. El viejo Lomo, Leopo, fenómeno el viejo Lomo, Lomo, Leopo, Leopo, yo sé que es Leopo, yo puedo de ustedes, Leopo, fenómeno. Si mi mamá me lo diera, con ese merengue, sintoniza con la juventud, hasta el punto que el alfa respondió, la mamá de 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 la mamá. Ahora, mis Villalona, te felicito. ¡Qué palo! No hay un merengue que esté sonando más y que bajo tus hombros está la responsabilidad de levantar este ritmo. Si mi mamá me lo diera, el chiquito, que es el niño.